y hola amigos del youtube y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva parte de ninja gaiden sigma sí que ha sido un largo camino semana a semana completando el modo historia y todas estas misiones y hemos llegado al final de todo esto el último desafío la misión más larga y épica de todas es momento de leyenda eterna y para comenzar esta enorme despedida para ninja gaiden sigma y esta maratón de cinco vídeos seguidos hasta terminar la misión pues disfrútenlo mucho porque se nos va sigma al menos en la recada del año pero esto sí que es especial nunca en la historia del canal habíamos tenido vídeos seguidos de ninja gaiden así que vamos a comenzar misión leyenda eterna objetivo salva a rachel en la recada de la recada de la recada de los Ahora es cuando debería empezar a sonar el tema de Shrek ¡Dale! Yo quiero un héroe, en este caso yo quiero un Ryu Hayabusa Va a decir la Rachel ¿Qué está pasando? Así es, para si nadie me toca a mi güerita De eso va la misión final de Ninja Gaiden Sigma Y también del Black ¡Qué alegría de verdad saber que respetaron Leyenda Eterna! Espero yo ver cosas nuevas Pero pues en caso de que no, de por sí la misión ya es suficientemente desafiante, la verdad Y claro, si ya están muy experimentados, pues es... No, hasta experimentados, fíjate, hasta yo me podría morir en este momento Y eso que según yo la repetí tantas veces Pero pues esto es Leyenda Eterna ¿Dónde estamos? ¿Dónde comienza esta misión? Estamos en los pisos del miedo, ¿se acuerdan? En el modo historia pasamos por aquí Donde Ryu tenía que ir poniendo las estatuas de las deidades Que vimos consiguiendo en toda la ciudad de Tairón ¿Y podemos salir por acá? Una fuerza extraña al otro lado de la puerta Nos impide salir No hay escapatoria Comenzamos con una vida similar a la de... Si no es que es la misma de cuando comenzamos el modo historia Estamos desnudos, demonios ¿Solo tenemos calzoncillos ninja? No Tenemos espada del dragón nivel 2 Davilar o nivel 1 Bueno, aquí tenemos un montón de armas No hay ninguna que se encuentre en su máximo nivel Ojo, curioso Garra del dragón y colmío del tigre ¿Qué cosas se podrán hacer con esto? Ya que en el black no estaba No tenemos accesorios No tenemos curaciones No tenemos objetos de valor Nada Solo armas A bajo nivel Y muy poca vida Esto es Leyenda Eterna La misión más larga de todas Y la verdad que me hubiera encantado Ver más de este tipo más adelante Yo cuando jugué Ninja Gaiden 2 por primera vez Soñaba con que hubiera un equivalente a Leyenda Eterna Lastimosamente no lo hay Aunque las misiones son demasiado difíciles Me atrevo a decir que incluso Podrían ser más difíciles que las que vemos en el black Pero eso sería opinión de cada quien Tal vez porque yo he practicado más el black que el 2 Pero Bueno, allá no hay Leyenda Eterna Shuriken Incendiaria Nos la encontramos en uno de los cofres ¡Ay! Un Whatsapp de mi novia Oh, digo, de Ayane Esos son los Whatsapp ninjas ¿Eh? Para esta misión tenemos Shuriken Incendiarias Y todo tipo de proyectiles ilimitados ¿Ven? Podemos despilfarrarlos A montón Parece que será muy fácil ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, joder! Ya veremos Ya veremos qué tal Yo la verdad La última vez que jugué Leyenda Eterna Fue hace muchos años Cuando la pasé yo Eh... Si no me equivoco Cuando hice la guía De... ¿En qué año fue? Ya tanto que hemos pasado en el canal Que hasta a mí se me van los años Posiblemente más de 6 años Sin jugar esto Y la verdad estoy emocionado Y algo nervioso También Espero que no lo hagan demasiado fácil ¿No? Bueno Que al menos respeten la dificultad Y si hay cosas nuevas Pues que las pongan Porque yo las estoy esperando Ahora sí La misión es como de supervivencia Comenzamos como si fuera el modo historia Pocos combos No tenemos Eh... Todos los nimpos No tenemos todas las armas A su máximo nivel Hay algunas que no vamos a poder Ni siquiera utilizar No tenemos los brazaletes Nada Hay que ir avanzando Y recolectando ítems Mira, ya tenemos dos Shuriken Molino de Viento Y Shuriken Incendiaria Va perfecto ¿No? Este tema le da un aire perfecto A este Como de tensión ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué le pasó a Rachel? ¿Ya se dieron cuenta? Para los que no Lo estoy pensando Justo mientras les dejaba escuchar la música Atentos aquí Donde estaba el último escarabajo Vamos a encontrar algo muy útil Para esta misión ¿Recuerdan la última vez Que vimos a Rachel En el modo misiones De Ninja Gaiden Sigma? Si no se dieron cuenta Si no se dieron cuenta Por la epicidad de las batallas De la parte anterior Contra los tres jefes Marbus, Alma y Doku Y las dobles copias En la parte anterior No tuvimos misión con Rachel Algunos se pusieron tristes Yo lo sé Yo también me puse triste Pero la última vez Que vimos a Rachel Fue en una misión de supervivencia ¿Se acuerdan? Derrotar a 50 demonios Eran Imps, Gatas, Albóndigas Y Imps, Fokitas Muy curioso Que esta misión De hecho Comenzó así Con Rachel Enfrentando a esos demonios En el mismo escenario En el que lo vimos La última vez La verdad Un puntazo Para Ninja Gaiden Sigma Porque Podría decirse Que ahora si se hizo canon No hay la La misión Pues que todos son En un modo aparte O sea esto Yo digo que si pasó Ahí le ve Después del modo historia Pasó la leyenda eterna Si no importa Es como Dragon Ball GT La amamos Aunque no va en el modo historia ¿Verdad? Pero bueno Aquí le dieron un poquito Más de justificación Debido a que En sus misiones de Rachel La cinemática inicial Donde estaba derrotando A los demonios En el mismo escenario De leyenda eterna Bueno esa como plataforma Con calaveras Ya verán cuáles Se irán acostumbrando Al ver estas partes Pues ahí mismo Al final Ahora si que le cayó La gorda Bueno que gorda Ninguna Verdad que están Si no fueran Demonios Yo si le entro Pero le caen Las dos demonios Juntas Y se llevan a Rachel ¿Qué le pasó A nuestra bella waifu? Lo descubriremos Porque pues Somos el Ninja Dragon Y ya saben Si han jugado Todas las entregas De Ninja Gaiden Villano que toca A las waifus del río Villano que termina Hecho pedacitos Con la Dragon Sword Así que De eso va Esta misión Rescatar a Rachel Parecerá fácil ¿Cuáles fueron Sus primeras impresiones Al jugar esto? La verdad Es un desafío Muy complicado La misión Leyenda Eterna Se puede abrir Incluso si no Tienes todas las misiones Completadas Ya podríamos jugarla Desde antes Se puede desbloquear Mucho antes Tienes creo que un límite Más o menos De 5 o 7 misiones Que puedes dejar Sin completar En caso de que Se te haga muy difícil Aunque la verdad Lo más recomendable Es pasarlas todas Para estar listos Para los desafíos Que veremos aquí Este escenario es brutal La verdad Pasan los años Y me sigue impactando Como la primera vez Eso de los bebés Ahí todos Ay no Es que a mi me dan miedo Los bebés Me dan miedo Que me muerdan Esas cosas Bueno Llegando hasta la cima De El palacio The core O el corazón Nos esperan Algunas curaciones Unos pocos ítems Tenemos que tomarlos Nos van a hacer Mucha falta El arco poderoso Strongbow Hace su aparición Oye Aquí en Ninja Gaiden Sigma Ya podemos Dispararlo en el aire ¿Verdad? Eso Puede ser algo Muy 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 útil De hecho Con la batalla Que vamos a tener ahora Pero antes de todo Si lo están pasando En dificultad Difícil Muy difícil O maestro ninja Malditos aves No se dejaron Flechear Sabían que me los iba a flechear Ole Pues acá arriba Tenemos algo Indispensable ¿Se puede pasar la misión Sin esto? Porque pues muchos La pasamos sin esto Ya hasta Al menos yo mucho tiempo Después descubrí este cofre No me di cuenta Que aquí arriba Tenemos un cofre Ve ¿Qué? Murciélagos Tranquilos Como dicen Si la vida te da ¿Qué? Bueno Si les dan murciélagos Pues hazlos carnitas Técnicas definitivas Una tras otra Encadenándolas Esto No se los había explicado En el modo historia Bueno Si no se acuerdan O no saben Si ustedes cargan Técnicas definitivas Para derrotar Enemigos O sea Cargar la esencia En una definitiva total Y matar enemigos Les van a dar Mucho dinero La esencia amarilla Se va a empezar a duplicar Si la esencia que cargabas Valía 100 Al cargarla Valdrá 200 Después 300 400 Y bueno Para comenzar con un buen dinero Pues ahí está El guardadito Ayabusa Ahora cruzamos el portal ¿Qué? Major ¿Es issoius? MarISTко Nos vemos No hay 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 estoy si son nuevos en el mundo de ninja gaiden y no habían visto nunca esta misión que les parece impactante momento de la infancia cuando yo vi a rey check por primera vez hecha roca allí que de un de por si el inicio me costó a mí pasarlo bastante ya que cuando lo jugué obviamente no sabía pues matar a los ninjas me costaba bastante incluso empezar la misión ella es eterna y tan solo subir la primera que llegué aquí fue un milagro porque empezar una misión con armas de bajo nivel y con esa vida que nos dan con ninjas explosivos que tenemos al inicio un montón con los samuráis y todo pues llegar aquí la verdad que se me salieron las lágrimas de macho el primer enemigo que encontraremos aquí en leyenda eterna que va a ser en este escenario la lucha por salvar la rachel que se ha hecho como en una especie de roca está petrificada y atrapada y por alguna no sé alguna magia maligna no pues será masacrado el samurái muy fácil de derrotar mira ahora que tenemos el arco en el aire pues a ver yo creo que es mucho más fácil les enseñado a tirar a los caballos con el lunar en guías anteriores pero pues si en india de encima podemos hacer esto pues yo creo que hay que aprovecharlo no es muy difícil matar a masacrado y tomar la warhammer que se encuentra en el suelo rachel dejó su arma otra vez no nos va a ser útil para toda la misión pero pues oye hay que tomarla no no la vamos a dejar ahí tirada música escucha nada más ese rolón el tema de leyenda eterna y este es el escenario que yo siempre les digo les había estado diciendo en las partes no es el escenario de leyenda eterna porque este escenario pues y no me dejarán mentir que es de esta misión y de ninguna otra más aunque es la última es una pasada la verdad ve una plataforma sostenida por cadenas en una especie de vórtice ahí con dragones hechos calavera que burrada la verdad ve pasada de inframundo el inframundo de ninja geden 2 es increíble sin duda por las gráficas que son más adelantadas a esta pero esto esto no lo vas a ver el ninja geden 2 hay lava volcanes y demonios más no sé más grandes pero este escenario para mí es una delicia la verdad que opinan de esto y que tenemos hasta el fin del mundo el oxo está abierto por supuesto 24 horas o como una madre amiga su bueno si tenemos puntos de guardado en esta misión porque es larga van a ser cinco fases al igual que las demás solo que aquí es todo de corrido podemos guardar o sea podemos guardar pero es la misma misión ok podemos comprar unas creaciones yo recomiendo comprar más o menos si quieren si les va a hacer falta compren tres pequeñas de ahí en fuera nada más todavía no todavía no estamos para gastar dinero ok a lo mucho la guillotina esto podría ser útil si se les complican mucho los militares que van a aparecer va a aparecer de todo en esta misión esto es indispensable brazalete de la bendición para poder ahorrar más y tener mucho dinero para poder equiparnos para las batallas finales ok pero esto apenas comienza y tú no se pierdan mañana en miércoles el jueves y el viernes vídeo cada una de las fases de leyenda eterna nos esperan en uno de los días de la semana así que espero les vaya a gustar esta mini maratón y disfrútenla mucho apoyen muchas gracias por apoyar esta guía apóyanla en estas partes finales yo sé que les gusta mucho así que muchas gracias por ver suscríbete si te gustó yo soy marco y abusa y nos vemos mañana con más leyenda eterna